En otra información, el Ministerio de Cultura y Deportes denunciará la apropiación de la imagen de una de las pirámides de Tikal en el certamen de belleza Miss Universo, la cual fue atribuida a México. Primero una protesta y una aclaración formal que se va hoy en la tarde y ya tienen las instrucciones. Y la segunda, una vez que averigüemos quién es el responsable, vamos a presentar una demanda, porque así como todo mundo dice, nosotros también decimos Guatemala es primero y ese patrimonio es nuestro. Tikal es primero y vamos a defenderlo hoy sí con una propuesta formal de aclaración y con una denuncia conforme corresponda. Y en temas que tienen que ver con la educación, finalizó el censo que identificará cuánta población estudiantil no está asistiendo a la educación.